Gabriel González es DJ Gatomix Agarrala, pega la bola, pega la sota, la gata, la pega Agarrala, pega la sota, el mundo va Estás esperando que tú volvete a mí La comida anda con la mía tan saciéndose Tu piel rozando con mis pieles a un poco al doce Y en la noche a mi marinerá, baila morena Perreo pa' los tene, perreo pa' morena Vámonos a fuego, te Baila morena, morena Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dos, dos bailando, subiendo, subiendo del área Dos dos bailando , si es vain, no vayas Vistando tú en el club , azapa, go por sure Colocito, descifiba, apura! No tenga memoria, aun ca%voyose Dos dos bailando, si es vainë y te pa' ya Y como no con los dos vamos a hacer Del cuello no pueda salir Y diciéndote algo así Pues dale, dale Que yo quiero una noche marico te haré Pues dale, dale Que yo quiero una noche marico te haré Chambonea, dale, chambonea Chambonea, chambonea Dale, chambonea, dale, chambonea Dale, apuntale, súpale y súpale Yo no estoy en cuenta Estamos en la noche y en la noche Tú quieres ver como le meto Yo no estoy en contra Yo no estoy en un minuto Y yo no estoy en tu luto Yo no estoy en el minuto Y yo no estoy en mi luto Y yo no estoy en mi luto Yo no estoy en mi luto Dónde está la casa que no hablas Aquí me da un balance En la disco bailo, me cago un fumeteo, perra Bailo, me cago un fumeteo, eso perra Soy tu cuero, tu nota que grita, te brita bien Hermosa, con él, eso perro No se acude, le oliza, su alma te quita pelas camisa Entrégate, yo sé que no es tu tierra, hágate No le busco yo otra vez, hasta el curado Pero voy a hacerle otra vez Que el momento hierba, conviértase a diarrea En mi cuerpo me despiego Pero voy a hacerle una niña, ni a cantar quién es ella Mi gatito sea la apariencia, mi juego es muy barato Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Y dímelo, que vas a hacer Si me hago duro Dale pa' un brinque, un brinque Como cabos tú, te toca hasta que chico el miroso Y al final te sacamos un tema, vaya pero Tú estás cantando, baila lo zaroso Te toca hasta que chico el miroso Mami, de Dios, sé que tú no te me vas a pistar Mis gatas no van a cambiar porque ella le gusta Como le canta la gasolina Tu sueñas con devorarme, tu sueño con algo que engana gata salvaje Tu sueñas con algo que engana gata salvaje Dile a tu gata, sigue bailando, bailemos toda la noche Yaga, bailemos toda la noche, déjala que baile que engana gata salvaje Y en este verano sale el sol, sale el sol Sol, playa, rica, sol, playa, que cosa más rica Por maladicto en la playa, salió su pena, que cosa más rica Que pasaba, ya rala, agárrala, que salga a Mayagosal Sol, playa, y en la arena En mi barrio se va a entender, yo mi 10 pesetas, grita Paleta, dame paleta, dame paleta, dame paleta Si te veo tu meteo, la paleta ganea Jompi, 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 jompi Dame paleta, rompo la dieta Paleta, dame paleta Ver y sana mi dolor Tienes la cura y sobremo el mundo aquí Dime quien lo puede, tú tienes la receta Doctor, en mi aspirin Tu calor y tu suerte, cariño Él te necesita, ay, hombre Téngate rápido, rápido Hay algo que quiero decir Y esto no me puede estar en casa Pásame la botella La botella Todo lo que le pinte Un carro, una taza y me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Ella se fue de otro No fui No fallamos Antes que viene Se hace mucho que no estoy llorando Me prende un golpe Ya sé, ya me llevo, son solo guías, que me recuerdo Recuerdo que me la has dedicado, acuerda Recuerdo cuando yo Ya estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Ya estoy enfermo de amor, ya estoy enfermo de amor Ya no deporte ni el de la space, no sé de ella No deja ni que sea de texto, no sé de ella No sé de ella Me enamoré, me enamoré, me enamoré completamente imaginaria Recuerdo que me quede, me quede, me quede Recuerdo que me quede, me quede, me quede Recuerdo que me quede, me quede Te va, no me dicen nada, ¿qué pasa? Que yo no veo y vengo y te veo Me quede, me quede, me quede Con señal, rápido me captar o tuyo, a tocar lo tuyo también Pac Mercedes, Pac, que son Paco, que viaja, que son de mi la que trate En mi barrio se ve en quien te ve y yo no se me acepta, dile Paleta, dígame paleta, sienta Ella lo baila pegado, 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 pegado Ella lo ha pegado, pegado, pegado Ella lo ha pegado, 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 pegado Damas y caballeros Son las dos Un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Daisy Si se nos da la felicidad de salir Vean, ¿sabes? La verdad es que conforma Se nos da la felicidad de salir Te lo tiro pa' que baile Te lo tiro pa' que suelte, baile sola Pa' que tú veas que lo voy a, voy a Modélame así Posen, posen, posen Posen, posen, posen Modélame Díbetelo a su hija Ella explota como Enifred Más sensual que sepa Pepe Calle pero elegante Los míos es justo y parante Calle pero elegante Cuando empiezo vueltas barras Dime como te voy a Regalame Aunque sea una noche Mi nombre No, 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 no Y dime que tu ñojo de tu piel Oye, que tú darás mi nombre Llegate como Gaspo Llegate como GALU Llegate como el reggaeton Que no te gusta, te hace salvar Rovar tu verbo Vename y te voy Go, 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 go Jumpe, 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 Jumpe Jumpe, 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 Jumpe No sé cómo ella te envuelve a llorar y lloré, no me hagas más, no quiere que la no me hagas más, no me hagas más, no me hagas más. Mírame en la cama, me suelo toda la luz Soy igual que tú Me rompiste el coste, me hagas todo el dolor No se levanta, ahora sí voy a dar Aguanta mucha pita, mírame a la cara y a través de ti Soy igual que tú Me rompiste el coste, me hagas todo el dolor Pero conmigo saca, conmigo saca, conmigo saca, conmigo saca Dime si conmigo está bien dura No me puedo contener, no me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no hice nada, ya Yo sé que acabo de conocerte Dime si conmigo quieras ser travesura Bella Kill 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 Quiero saber Cuando emprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres ya quiero saber Disco más en busca de un boy Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo Yo